Hoy nos acompañan dos protagonistas de las movilizaciones de la resistencia al modelo que plantea mi ley en las calles. Estamos con Hugo Gachorro Godoy, él es secretario general de CETA Autónoma. Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE, gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes por invitarme. Contento de estar en el piso por primera vez en mi caso. Muy bien, un placer. A ver, también protagonistas de un movimiento con el que quisiera arrancar a hablar. Un movimiento que quizá también tiene mucho que ver con esta crisis política, social, económica que se está dando en la Argentina. Probablemente también una crisis de representatividad. Y que imagino, bueno, nada, podremos charlar un poco y empezar a ver de qué se trata. Es un proceso que está en camino, que es el de la unidad de la CETA. ¿Lo podemos decir de esa manera? ¿Ya a esta altura? No sé si Cachorro querés arrancar. Sí, hemos iniciado un camino de debate, de discusión, de unificar programas, de trabajo y fundamentalmente acción. Porque enfrentar a este modelo de destrucción de la nación, de dilución de la nación y de hambrear a nuestro pueblo, que lleva adelante mi ley, requiere protagonismo y decisión para resistir, pero también unidad y propuesta para salir de la crisis. Y la clase trabajadora somos portadores de esos valores, de esos intereses, de esas miradas, porque a lo largo de nuestra historia siempre hemos construido entornos de miradas programáticas y dialogadas con el conjunto de la sociedad. Y en este momento particularmente es fundamental avanzar en la construcción de una unidad para un nuevo modelo sindical en la Argentina, porque se requiere no solamente unirnos por el espanto, sino unirnos en la propuesta y unirnos en la acción. Eso requiere que quienes fuimos capaces de inaugurar en los años 90 una nueva experiencia sindical, un nuevo modelo sindical, bueno, retomar de esa historia los mejores valores, poder dejar las discusiones secundarias de lado y unirnos para tener más potencia en la resistencia y más capacidad de propuestas para construir las condiciones que recreen la confianza y la esperanza en nuestro propio pueblo de una salida emancipadora. Y para eso la clase trabajadora debe ser protagonista. Bien. A veces vemos conflictos, ¿no? De pronto un conflicto docente allá, están los docentes peleando, más organizaciones y sindicatos que se juntan y se acercan para solidarizarse, conflictos metalúrgicos, conflictos estatales de los que sobraron en los últimos meses, ¿no? Puntualmente los estatales son un objetivo de mi ley. Imagino, Rodi, que pensarás que quizá en avanzar en esta unidad y en poder articular resistencias y también cuestiones más proactivas, ¿no? Propuestas, ¿ayudará a poder poner un freno, a plantear un Estado como el que ustedes pretenden tener y no el que está mi ley tratando de construir? ATE va a cumplir 100 años. Es uno de los sindicatos más grandes y más antiguos de la República Argentina. Desde allí hasta acá, los estatales nunca nos sentimos, si no, parte de una clase trabajadora, nos sentimos, si no, parte de todo un pueblo. Por lo tanto, desde ahí uno puede intuir cuáles son los sentimientos que tienen las trabajadoras y los trabajadores en este momento. Podemos hablar de temor, miedo, de resignación. Podríamos decir que son momentos de confusión. Me parece que la unidad es imprescindible de las trabajadoras y del movimiento de trabajadores en nuestro país. Una unidad imprescindible que, para nosotros, qué mejor que se cristalice, en este caso, en la CTA. Tiene que ser una unidad que respete su mito fundante, sus valores fundacionales. Yo recuerdo que tenía que ver con la afiliación directa, es decir, no nos afiliamos a la CTA, a las entidades, sino a las trabajadoras y los trabajadores, de manera individual o a través de la decisión colectiva de los sindicatos. El voto directo de todas las trabajadoras y los trabajadores para elegir las conducciones. Y en tercer lugar, me parece a mí, el principal, tal vez, la autonomía. Autonomía del Estado y, por lo tanto, de los gobiernos. Autonomía de las patronales y también de los partidos políticos. Si somos capaces de avanzar en un mayor grado de unidad, respetando esos principios que nos daban vida en los 90, me parece a mí que hay una decisión de las de mayor acierto en este tiempo y aquí estamos, en nuestro caso, para, espalda con espaldas, enfrentar este desafío. Bien. Entiendo que viene una reunión que tiene relevancia, ¿no? Se van a juntar los consejos nacionales de ambas CTA, CTA de los trabajadores y la CTA Autónoma. Sí, tanto Rodi como yo somos parte de la Comisión Ejecutiva de la CTA Autónoma y estamos organizando junto con Hugo Yasky y otros miembros de la CTA de los trabajadores una reunión de los dos secretariados que vamos a realizar el martes 24. La idea así es ir dibujando el camino, ir construyendo el camino. ¿Sobre qué bases? Sobre la confrontación a pie firme contra este modelo que expresa mi ley. Este proyecto destructor de la nación y hambreador del pueblo y de entrega de la soberanía nacional no da lugar para diálogo alguno. Hay que confrontarlo y vencerlo. Y eso requiere acción, organización, propuestas para recuperar la confianza de nuestro pueblo en su capacidad transformadora. Porque lo que está en discusión hoy también es el sentido de la democracia. Cuando en los años 90, lo decía bien Rodi recién, tomamos esta decisión de construir un nuevo modelo sindical, no fue solamente para diferenciarnos de prácticas burocráticas o de prácticas de sindicalismo empresarial, sino de construir nuevas formas de participación. Porque era evidente que la política neoliberal lo que llevaba era esa desagregación, la desestructuración de la sociedad y particularmente de la clase trabajadora. Por eso que incorporamos la afiliación directa, por eso el voto directo para profundizar la democracia. Hay algunos que se acuerdan hoy de que la mayoría de la clase trabajadora está precarizada. Nosotros ya lo veíamos en los años 90 y por eso dijimos hay que construir un nuevo modelo sindical que abra espacios de participación y protagonismo no solamente en términos individuales, aquel trabajador o trabajadora expulsada ya no solamente de su lugar de trabajo, sino también expulsado hasta del sindicato tradicional y por lo tanto había que construir nuevas formas de organización que enriquezcan los modos de organización vigentes hasta ese momento y hoy estamos corroborando la validez de ese planteo. Así que en esta idea es reafirmar esos orígenes, proyectarnos en un presente que requiere medidas de acción concreta. Vamos a construir el día 24 también una agenda, un plan de acción, de trabajo en común para confrontar con este modelo, para ir a discutir con el conjunto de las provincias porque todo camino es un proceso de debate participativo y por lo tanto no es una decisión de uno o dos dirigentes o cuatro o veinte, es una decisión que hay que debatir en el país, las realidades en las provincias no son todas las mismas y hay que alentar este proceso de debate interno, esta conciencia colectiva de cómo construir unidad y propuesta para encontrar una salida desde los trabajadores a esta crisis. A ver, me imagino que la idea también es generar como una suerte de núcleo, un lugar al que pueda también acercarse a otros espacios, ¿no? Podríamos, de los trabajadores y de autónomas, la CTA unificada anteriormente, con la que pueda venir, en este proceso tiene una mayoría o es mayoritariamente trabajadores del sector público, ¿no? Algunos privados, es cierto, pero con fuerte arraigo en el sector público. Pueden acercarse a otros espacios, a otros movimientos que quizá, como decías, precarizados, otro tipo de empleo más informal, como viene creciendo además en el último tiempo, son estos trabajadores que la CGT no lo quiere ni ver ni tampoco los quiere representar, o no lo sabemos, puede ser un núcleo que atraiga. Sin lugar a dudas. Una primera reunión que se realiza en Buenos Aires, pero que tiene que mirar todo el país. Acaban en uno de los papelones más grandes de la historia, esa cadena nacional que nadie escuchó, de presentar el presupuesto 2025. Muchos dicen que si uno lee un presupuesto, lo analiza, lo estudia, puede advertir el plan de un gobierno, o cuáles son las prioridades políticas que tiene una determinada gestión, un presidente, un gobernador, un intendente. Si uno analiza este presupuesto que se presentó rápidamente, advierte una línea directriz, y es el ajuste hacia las provincias. Es decir, un programa de ajuste que se discute y se impulsa desde la capital federal, pero que su mayor impacto lo tienen las provincias, pretendiendo que el déficit fiscal, que el gasto público consolidado sea de 25 puntos. Si tenemos en cuenta que en diciembre del 2023 era de 40 puntos del PBI, que mi ley asegura haber ajustado un 5%, en realidad entonces les está pidiendo a los gobernadores que ajusten el doble, un 10% de sus respectivos PBI. Eso se traduce en un deterioro grave en las condiciones de vida de toda la gente. Por lo tanto, a los gobernadores y a los intendentes que no le hagan el trabajo sucio al presidente, mi ley. Los gobernadores y los intendentes que cedan a esta extorsión o se vean seducidos por los cantos de sirena de este gobierno nacional, serán los primeros responsables en terminar de matar el federalismo en la Argentina. Me parece, por supuesto, que esta convocatoria a la unidad de las dos CTA se traduce en esperanza y que al movimiento de trabajadores tiene que juntarse muchos organizados en nuestra CTA autónoma, pero pueblos originarios, asambleas en defensa del medio ambiente, los científicos. Por supuesto que esto empieza a caminar y sin lugar a dudas va a ir ampliándose y mucho en el camino si uno analiza lo que aparece en el movimiento obrero en este momento. Claro, porque pareciera que una semana van por uno, dos, tres semanas van por otro, pero, digamos, pegan en todos lados e incluso hay ajustes o golpes, por ejemplo, a los jubilados, que son transversales, se atraviesan a toda la sociedad y atraviesan a todas las provincias, a todos los territorios, digamos, e incluso, no sé, el monotributo social, la caída casi del monotributo social, el ajuste tremendo que vienen sufriendo a la licuación de las asignaciones y, digamos, de lo que se llaman planes sociales, de lo que el gobierno llama planes sociales de forma despectiva, esa gente también probablemente esté esperando un espacio que lo nuclee, que ya lo tiene, pero, digamos, invitarlo a decirle, bueno, acá está, y acá estamos nucleados, acá están esperando laburantes también formales para resistir todos juntos porque tocan a uno, mañana tocan a todos, mañana tocan a otros, ¿no? Sí, yo me gustaría detenerme en dos cuestiones respecto de lo que vos decís. La estrategia del poder es destructiva, pero además es cruel. Y pareciera que celebra esa crueldad cuando se reúne a festejar en un asado de millones y millones de pesos con los diputados que cambiaron su mandato y que después rechazaron un mísero aumento de 13.000 pesos para los jubilados, que no alcanza ni para dos kilos de carne. Ahí hay una crueldad manifiesta. El modelo extractivista lo que apunta es a construir una republiqueta de litio, una republiqueta del petróleo y del gas, una republiqueta de los glaciares y del agua, una republiqueta de los minerales y la explotación minera, la republiqueta de la explotación de la soja, a fragmentar el país. Ahora, esto se lleva puesto a la mayoría de los pequeños y medianos productores de la ciudad y del campo, a quienes sustentan su posibilidad de desarrollo en el mercado interno porque destruye el mercado interno. Y destruye, y el Estado es utilizado para reprimir y para garantizarle que se llenen los bolsillos, como descaradamente dicen, nosotros destruimos al Estado en lo que tiene que ver con los intereses de los sectores populares para llenarles los bolsillos a los empresarios, pero refuerzan el Estado para reprimir, los servicios de inteligencia para perseguir. Frente a esa situación, no tengo ninguna duda de que esto va a hacer entrar, ya está haciendo entrar en crisis todas las economías regionales, que como bien describía Rodi, Rodi va a hacer que la lucha para ponerle límite a ese avance sobre los sectores de las economías productoras de alimentos para solamente explotar el petróleo del galo, minerales, bueno, eso va a significar entonces que tenemos que abrir espacios de articulación y creo que esta iniciativa la va a posibilitar a los productoras rurales pequeños y medianos, a los pequeños y medianos empresarios, al movimiento cooperativo, al movimiento estudiantil que está en una batalla, a punto de dar una batalla fundamental para defender la ley de financiamiento universitario que mi ley quiere vetar como vetó el mísero aumento a los jubilados. Así que, es esta unidad que estamos llevando adelante en primer lugar no es una unidad corporativa, es una unidad abierta a la articulación con los diversos sectores de la sociedad y es una herramienta de lucha, es una herramienta de lucha y de propuestas para la salida a la crisis, porque frente a la disolución de la nación, frente a la multiplicación del hambre, hay que construir una esperanza y una confianza en nuestro pueblo, de confianza que si nos unimos podemos construir las respuestas que no está dando este gobierno, porque la supuesta novedad de este gobierno terminó o está terminando en la mayor de las crueldades de las muchas conocidas a lo largo de nuestra historia que el neoliberalismo y la reacción conservadora fue capaz de llevar adelante. Por eso es que quieren volver al modelo de la dictadura genocida. Uno entiende, supone que un líder, un referente político, gremial, lo que hace es una buena lectura de la coyuntura, de la realidad y manejar bien los tiempos, entender también en un momento cuándo hay que salir a luchar por tal cuestión, en qué momento salir a poner toda la carne en el asador en una pelea, en un conflicto. ¿Ustedes están percibiendo que se está acabando la paciencia? Digamos, las encuestas empiezan a darle muy mal al gobierno, mucho peor que hace unos meses, ya esta idea de no la ven parece un chiste, todos la estamos viendo. ¿Ustedes perciben esto? ¿También tiene que ver esto de percibir que el gobierno ya no tiene esa primavera o ya no goza de esa primavera de los primeros meses con también avanzar y decir, bueno, vamos a llevar nuestra propuesta y también vamos a juntarnos para resistir con más fuerza? Me va a costar encontrar a alguien que crea que hay luz al final del túnel, del túnel como nos pretendían hacer creer hace algún tiempo. Por supuesto, que se termine la mentira. Mi ley no quiere destruir el Estado, lo que quiere es construir otro Estado distinto, un Estado distinto a este que aún con sus imperfecciones intenta estar al servicio de la gente, intenta estar al servicio de todo nuestro pueblo, él quiere un Estado para subordinarlo a todas las multinacionales y los grupos económicos. ¿Qué es sino la reforma laboral que contempla la ley de bases? Reformas, una reforma laboral absolutamente regresiva ya estudiada en 63 países por la OIT y en todas fracasó, fracasaron legislaciones similares. Esta reforma laboral no va a contribuir ni a generar ni a crear más empleo ni a generar más empleo registrado. Además, ¿qué es sino el RIGI? Esta idea de garantizarles exenciones impositivas o impuestos cero a las empresas extranjeras que vengan a nuestro país a quitarnos todo. La pérdida de soberanía que implica que frente a cualquier diferendo hay que litigar en tribunales internacionales. Y lo peor aún, lo más grave, que no van a estar obligados a venderle los dólares al Banco Central y se los van a poder llevar todos afuera. Eso es una economía de enclave como en Angola y Nigeria. Yo no creo que ni el más fanático de los libertarios de Milay se quisiera ir a vivir ahí. Me parece que si el León, el León ya no ruge como antes también tiene que ver esto que empieza a suceder y que hemos hecho desde hace nueve meses es plantear cada vez más niveles mayores niveles de unidad pero sobre todo decir nos vamos a defender pero con iniciativas vamos a resistir pero con propuestas. Pero además recuerdo diciembre creo que fue el 20 de diciembre se firma el DNU creo que fue el 20 de diciembre si no fue el 11 o el 12 cuando sumió y hubo movilizaciones cacerolazos pasó el tiempo el DNU sigue vigente sigue golpeando pero ustedes por ejemplo están en una campaña de firmas por todo el país para revocarlo aquel DNU que la Corte Suprema no quiere tratar que diputados ahí lo tiene cajoneado imagino que en esa recolección o colecta de firmas en las provincias escucharás lo miro a cachorro porque entiendo que está poniéndole el pecho y está personalmente yendo muchas veces a las provincias a tratar de juntar esas firmas debes escuchar cada vez más bronca y menos paciencia y a eso me refería o no estamos yendo a los barrios estamos timbreando hablando en los barrios caminando y proponiéndole a los vecinos y a las vecinas estamos yendo a los consejos de liberantes estamos reuniéndonos con los clubes de fútbol y con las hinchadas de fútbol porque el decreto también implica la privatización de las entidades deportivas porque también implica la liberalización de precios para los alquileres porque también implica la liberalización de precios para las tarifas de los servicios públicos y bueno y así nos están castigando mes a mes con nuevos aumentos los efectos que tiene el DNU 7023 se expresan todos los días bueno este conflicto que están desarrollando o esta lucha que están desarrollando los trabajadores aeronáuticos y también de nuestra de nuestra ATE en el sector es producto de esta desregulación que por decreto lleva adelante mi ley que está modificando la constitución por decreto entonces lo primero que nosotros vamos a buscar es para explicar para que no se olvide la presencia de este hecho que le permite a mi ley gobernar por decreto durante cuatro años y hay que impedirlo y carácter antidemocrático digamos me imagino esta cuestión de gobernar por decreto vetar lo que vota el congreso de avanzar casi como una monarquía es dictatorial sí es dictatorial y por lo tanto nosotros encontramos muy buena respuesta en esta campaña y esperamos ahora no más en los primeros días del mes de noviembre ir a presentar este millón de firmas y el segundo motivo de esta campaña es que nuestro pueblo recupere el protagonismo que el sentido de democracia directa vuelva a recuperarse como un sentido porque acá está en discusión la democracia porque en 40 años bueno algo habremos hecho mal para que gobierne una experiencia neofascista en este país y entonces hay que revisar las prácticas políticas las prácticas sindicales las prácticas de las diversas organizaciones y hay que cambiarle el sentido a esta democracia delegatoria delegativa que nos trajo a este funesto presente en una búsqueda de práctica de democracia participativa y directa es que queremos llevar adelante esta campaña y por lo tanto construir expectativa de una experiencia de acción diferente porque convengamos que muchas de las razones por las cuales mi ley está en el gobierno es por el fracaso y por la inconsecuencia de quienes gobernaron hasta aquí particularmente el último gobierno de Alberto Fernández el cual bueno fue un desastre entonces necesitamos que el pueblo recupere su confianza pero fundamentalmente su confianza en sí mismo en recuperar el sentido de lo colectivo el sentido de nación el sentido de pueblo la identidad de clase trabajadora porque con todo eso quiere arrasar mi ley para poder instalar su política de enclave colonial que bueno bien describía Roddy al principio y la resignación es ¿no? caldo de cultivo para esa avanzada nos quiere instalar la resignación porque nuestro pueblo no se resigna nuestro pueblo tiene una extraordinaria capacidad de resistencia y de rebelión y hay que alentarla porque bueno mi ley quiere el ejército de leones para comerse los esclavos y una claque que lo aplauda para disfrutar de esa crueldad nuestra tarea como trabajadores y trabajadoras organizados es promover los espartacos que cada uno de los hombres y mujeres de nuestro pueblo nos sintamos capaces de sostener la fuerza y la dignidad de quienes lucharon contra la esclavitud y vencieron a los leones y a sus emperadores muy bien a ver antes de repasar si querías agregar si algo mostró la última sesión en la Cámara de Diputados además de la traición a todas las jubiladas y los jubilados de la Argentina es que esa plaza colmada de gente muestra que nuestro pueblo está para más yo tengo la sensación que esta unidad de la CTA que se comienza a impulsar va a definir un plan de acción se va a ir estructurando a lo largo y a lo ancho de todo el país pero va a convocar a la gente algunos dicen bueno pero la gente no sale la gente no sale si no la convoca la CTA las va a convocar Rodolfo Hugo gracias por acompañarnos siempre agradecido a nosotros gracias a ustedes y felicitaciones por el auro gracias 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 por ver el video